¡Abranse, carajo! ¡Abranse, carajo! ¡Una rosa, nada más! ¡No hay tiempo y límite! ¡Para uno, para cuando se quiere! ¡Abranse, carajo! ¡Abranse, carajo! ¡Abranse, carajo! ¡Semi, semi, semi! ¡Puedo seguir haciendo los juegos de BQ! ¡Abranse, carajo! 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 No hay tiempo límite El que deseo para Una sola ronda Ya hay nada más, ya muere 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 Ya hay nada más, ya muere